Este sábado 2 de Sunetu, la Casa Concello de Viménez, celebró un pleno histórico en el que por unanimidad de todos los grupos políticos declaróse la oficialidad del asturiano Nes Yendes de Viménez y en la segunda vegada que se declaró oficial la lengua asturiana. La primera, en 1997, acabó con la derogación de la oficialidad per parte de los tribunales tras la presentación de una demanda per parte del Gobierno de España. Cientos de vecinos, personas llegadas de otros concelos, representantes políticos y de la vida cultural y social de Asturias, asistieron a este acto y celebraron de arreo la proclamación del asturiano como llingo oficial en Viménez. Bienvenidos a Fallaibos en Viménez, trae nada más. El día de hoy es perimportante para nos porque queremos seguir con la estela que se fechó allá pel año 97, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Viménez proclamó la oficialidad del asturiano dentro de Viménez de Viménez. Y tenemos el asturiano presente cada día en los medios y es algo ya normal, sentilo en los diferentes medios, en Acai. Y entonces, aprovechando que celebramos la venti declaración, queríamos volver a declarar la oficialidad. Entonces, no había un marco administrativo y legal que amparase, un marco jurídico que amparase la oficialidad. Al año siguiente de declarar la Viménez, creóse la llei d'uso, por la cual se algama una oficialidad técnica. Si tenemos una oficialidad técnica, vamos a quitarle el apellido y vamos a llamarlo por su nombre, como lle la oficialidad. Voy a llear les pautes poles que consideremos que debemos declarar la oficialidad en Viménez. Amparándonos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recuelle la necesidad de respetar las libertades fundamentales de mujeres y hombres, que, junto con la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, aprobados por la UNESCO, donde reconoce el marco de convivencia y respeto en el que tienen de existir todos los lingües, a lo que amestamos también el Pauta Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde, en el su artículo 26, dice que la IEI impedirá la discriminación y garantizará la protección escorta con la izquierda discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opción política o herencia social. También con el artículo 27, que dice que en los estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se enllegará a las personas que pertenezcan a dichas minorías los derechos que ellos corresponden en común con los demás miembros del su grupo, a tener la su vida cultural propia, a profesar y a practicar la su propia religión y a emplear el su propio idioma. A todo esto, xuncimos la Carta Europea de las Llingües Regionales o Minoritarias fecha por el Consello de Europa y que indica la protección y fomento de las Llingües Minoritarias y Históricas. Con la amparo de las normas estatales, como ya la Constitución Española, donde el Norte Artículo 3 dice que el castellano ya la Llingüe Oficial del Estado, y aclara que las demás Llingües Españoles también serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas y también con la legitimidad de la Llingüe Ruso de 1998, donde en el artículo 8 dice que los ayuntamientos van poder adoptar toles medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que la Llingüe otorga a los ciudadanos y a los ciudadanos. Por ello, entendiendo que no facemos nada yoñe de la Llingüe y que si hicimos un derecho reconocido por los contextos en antes nomados, declaramos la oficialidad dentro de las llendas del Consejo de Viménez. Sometemos a votación. ¿Votos a favor de declarar la oficialidad? Unanimidad. La oficialidad no implica en ningún momento obligatoriedad. La oficialidad implica el entendese, el convivir. Creo que cada persona somos libres de poder falar en el idioma sobre maternos en este caso. Que cada uno considere necesario. No atenta contra ninguna ideología, no atenta contra ningún Estado, no atenta contra otras personas que no piensen como tú. Llena más que un derecho. Agradecer a Artur, alcalde de Miranda do Douro, ciudad hermana con Viménez, donde fae muchos años a cuenta del asturiano y donde allí ya va unos cuantos años inclusive teniendo menos falantes, inclusive teniendo menos medios, ya va muchos años que lle oficial y conviven perfectamente. Vamos a pasear a Baxo para dar a hacer público la declaración en colaboración con ellos compañeros de otros ayuntamientos, de otros grupos. Vamos a hacer la lectura de un manifiesto y agradecemos a todos y a todos que estéis con nosotros con Viménez Buey participando de este día festivo. Muchas gracias, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! El pleno del ayuntamiento ha hecho ese güey pequeño para acoger tanta gente. Y una cosa que a esta corporación municipal, y creo que ya es tensible a todos los vecinos y vecinas de Viménez, ya préstanos mucho, que tenéis güey aquí con nosotros, acompañándonos. Voy a daros lletura de lo que se acaba de aprobar en el pleno. Amparándonos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recuegue la necesidad de respetar las libertades fundamentales de mujeres y hombres, que es un toco de la Declaración Universal de Derechos Llingüísticos, aprobados por la UNESCO, donde reconoce el marco de convivencia y respeto en el que tienen que existir toles llingües, a lo que amestamos el Pautu Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde en el su artículo 26 dice que la ley impedirá la discriminación y garantizará protección es contra cualesquier discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma, religión u opción política u origen social. Con el artículo 27 dice que en los Estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías los derechos que ellos corresponden en común con los demás miembros del su grupo, a tener su propia vida cultural y a profesar y practicar la su propia religión, como también a emplear la su propia lengua. A todo esto se unimos la Carta Europea de las Llingües Regionales o Minoritarias, fecha por el Consejo de Europa que indica la protección y fomento de las lengües minoritarias y históricas. Con el amparo de las normas estatales como yo la Constitución Española, donde en el su artículo 3 dice que el castellán y la lengua oficial del Estado, y donde aclara que las demás lengües españoles también serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Y con la desintimidad de la Lleidus o de 1998, donde en el su artículo 8 dice que los ayuntamientos van a poder adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que la ley otorga a los ciudadanos y a los ciudadanos. Por ello, y entendiendo que no hacemos nada, yo ni de la ley, y que si hicimos un derecho reconocido por los contextos en antes nomados, declaramos la oficialidad dentro de las llendas del Consejo de Vímenes. Otra vez más, como se fechó, va 19 años, vuelve a ser Vímenes pionero, vuelve a ser Vímenes punto de encuentro de diferentes fuerzas políticas, y todo es como un objetivo, que es el de hacer respetar la nuestra lengua. Hoy no me dio tiempo a agradecer la presencia aquí de muchas sientes, tenemos con nosotros a diputados, tenemos a muchos concejales, alcaldes, tenemos también la presencia de Miranda, como no un pueblo hermano con Vímenes de faen muchos años ya, y tenemos con nosotros a Artur, alcalde de Miranda, que quiere darnos el solo saludo. Artur. Buenos días, buenos días, buenos días. Esta hay una tierra de cuatro lenguas. Es hoy, de facto, una tierra de cuatro lenguas, por eso tenemos el mirandés, el portugués, el castellano y también el asturiano, como lengua también de este Consejo y lengua de este territorio. Por eso quiero, en nombre de la Cámara Municipal y en nombre de la Cámara Municipal, agradecer a Artur toda la colaboración que tiene tenido con Miranda de Ouro, con la Cámara Municipal, con todos los grupos folclóricos, en generalmente los nuestros pauliteiros, a Mirandansas también está aquí hoy presente conmigo, también en este día de oficialidad de la lengua asturiana. También cumprimento a todas las entidades, todas las instituciones, diputados, a todos los pueblos también aquí reunidos, a mis señoras, mis señores, Comunicación Social, a todos ustedes una saludación especial en este día, que es tan especial para todos y principalmente para la lengua asturiana. Por eso quiero felicitar al Heitor por el desafío de considerar este pueblo, de facto, y esta tierra como la oficialidad de la lengua asturiana, y por otro lado también mostrar esta solidariedad nuestra, desde un punto de vista también de la lengua mirandesa. La lengua mirandesa que tiene un trayecto bastante largo, que estamos a intentar recuperar desde un punto de vista tradicional. La tradición es lo que nos define, lo que nos diferencia de este mercado tan global y tan distante, que nos afasta de las personas, de los pueblos y de las raíces. Por eso es en este sentido que nosotros achamos que la lengua, especialmente la lengua mirandesa, tiene un papel importante, no solo en la región, como también en el mundo. Y esta diferencia que nos hace diferentes de muchos y muchos otros pueblos. Por eso proteger la lengua es proteger un pueblo, es proteger las nuestras raíces. Por eso es en este sentido que estamos aquí, es en este sentido también en esta aproximación, en esta ligación linguística de germinação entre los pueblos de Miménes y Mimén del Ouro. Muchísimas gracias y un buen día. Como señalábamos arriba en el salón de Consellos, en la sala de Consellos, el mirandés que lleve una variante del asturiano, y ahí oficial, teniendo incluso muchos menos medios que tiene el asturiano, con muchas menos publicaciones y muchos menos falantes. Y allí consiguen convivir las dos llingües perfectamente. De ello va a darnos fe. Tenemos con nosotros a Camilao, que lleve miembro de la asociación del mirandés, de allí de Miranda de Ouro. Dios nos da buenos días. Y yo quería empezar por le agradecer a Heitor al convite para estar aquí. Muy obrigado. Y quería vos decir que es un gusto muy grande andar 200 o 300 kilómetros y saber que no saldo del mismo país. Saber que allá abajo en Miranda y acá arriba en Asturias hay una cosa que nos liga y la lengua. Y para vos explicar que gusto es este, yo voy a contar una cuenta. Una cuenta que está, que está, que es de los días de hoy. Sabréis todos que está a ser el campeonato del mundo de la bola, y es del fútbol. A España no nos salió muy bien, pero Portugal allá anda. Tras de ontem ganhamos un juego. El juego fue a las 8 de la noche, acabó a las 10, y eran las 11 en España, y en Timor era la madrugada del otro día. Pero los timorenses, cuando Portugal ganó, los timorenses, cientos de timorenses, vinieron para la Rue con las banderas portuguesas. Hoy en día, en Timor y en Portugal, no hay nada que les ligue a no ser la lengua. La única cosa que nos liga a Timor, para hallar la historia en común, y la lengua que se habla en Timor, que es el portugués, y la lengua que se habla en Portugal, que también es el portugués. Y yo cuido que se pueda comparar con la situación que vivimos en Miranda y en las Asturias. Tenemos un cachillo de historia en común, y tenemos también otra cosa en común, que es la lengua. De manera que, cuando hubiera una victoria en las Asturias, en Miranda podemos salir para la Rue con las banderas, y cuando en Miranda hubiera una victoria también, en las Asturias, también pudiera salir para la Rue con las banderas. Y yo creo que es que es formidable, y es un gusto muy grande, saber que, si traza la bandera de Miranda y que estábamos en casa, y vos, si fuertes a Miranda, también no saliste de casa. De manera que cuando quisieras ir a Miranda, no necesitarías de convictos, porque no nos convida nadie para estar en su casa. Y es verdad, puxa a Miranda, puxa Asturias. ¡Puja! 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 Tras la intervención de Camirao, queríamos dar lectura a un manifiesto que se hizo este año. Muchos sabéis que para la Semana de las Yetres, el Consejo de Viménez, se unta por la defensa de la lengua, tomó una iniciativa que hiciera tener el compromiso de cargos públicos sobre la oficialidad del asturiano. Fue sorprendente la cantidad de siente, de concejales, de alcaldes, que firmaron ese manifiesto, desde el oriente hasta el occidente. Y es sorprendente también la cantidad de ellos, de los destremados, collores políticos que firmaron. Todos, salvo menos un, creo. Bueno, fueron creo que más de 140 y representaban a más de la mitad de los consejos de Asturias. Fue muy prestoso ver, tras la pancarta que tenemos, güey, colinga aquí en la Casa Concello, ver tantos concejales y alcaldes de diferentes fuercias, todos se uníos, pues, clameando todos por un objetivo, por la oficialidad. Y ese manifiesto tenemos luego aquí, güey. Yo gustaría que se leyesen un día y algo, ¿vale? Queremos hacer de este sábado un día de Felicia, no estar aquí todos a ver, o sea, cómo llegan aquí cuatro cosas, los que estamos aquí. Entonces, yo muy curtio y gustábamos, prestábamos que participasen de ellos cargos y gestos al leer un párrafo cada uno. Entonces, estáis convidados a pasar por aquí y para leer este manifiesto de los consejos de la oficialidad. Y en Pantamar Xulio, de Viménez. Hola, buenos días a todos y a todos. Siente de Viménez, siente de Asturias y de otros partes que llegáis, güey, este aquí. Amigos y amigues de Miranda de Douro. Este año 2016 empezaban Asturias con muy males noticias para recuperación lingüística. Recordáis nada más el veto del uso de la lengua asturiana en la Comisión de la Junta General, precisamente creada para el estudio sobre el régimen, protección y promoción del asturiano, o la anulación del plan de normalización lingüística de Carreño, o el estorguese a la recuperación de la toponimia tradicional en de ellos otros consejos. Pero, otro yao, el encadenamiento de periodos eyestoriales estatales amenazaban con dejar el conflicto lingüístico en segundo plano. Pensábamos que desde los consejos ya era obligado salir a defenderse de estas agresiones acorpando en una reacción decidida y colectiva. Pensábamos que el asturiano y el gallego asturiano tienen que ser transversales en las políticas municipales porque son un instrumento de rellación diaria, porque son un patrimonio cultural, porque proporcionan unos derechos, porque formen parte de la identidad de los consejos. Y también porque desde lo local puede darse y puxo a decisiones políticas de otro nivel, de protección, de promoción o de reconocimiento oficial de la lengua. Así no nació Consellos por la Oficialidad. La Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana y el equipo de gobierno del Consejo de Viménez hicieron un llamamiento para dar un emburrión al espíritu y protección del patrimonio lingüístico de Asturias y de defensa de los derechos lingüísticos de los y les falantes nasturiano y de gallego asturiano. Y en poco más de un mes ya llegamos a sumar a la iniciativa a más de un ciento de concejales de la mitad de los consejos de Asturias, siente que presentó a las pasadas elecciones municipales dentro de candidaturas que algamaron en xunto más de 130.000 votos de electores de Asturias y entre los que se encuentren personas de cuasitoles formaciones políticas. El meso cortejo, una manifestación por la oficialidad del Día de las Lletres, amosó una imagen curiosa, tanto por la presencia de cargos públicos como por la diversidad ideológica y lo variado de la su procedencia geográfica. Ebo xente de Xena a Xixón, da Veiga a Peñamellera y vimos allí concejales de todos los partíos, por más que de algunos ya sabéis cuálos presionaren a la sumilitancia para que no se identificara con la pegatina. Aquel día demostramos otra vegada que la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano no hay una reclamación partidista, ni de una minoría elitista. Esa pancarta de concellos por la oficialidad, la misma que llevamos en la manifestación, no paró de viajar para Asturias desde entonces. Pudisteis verla colingada en el corredor de ellos concellos o presentada por concellales y militantes de la Xunta por la Defensa de la Llingua Asturiana. Nosotros, donde no nos desaron ponela, donde por dignidad y corresponde. Nel balcón del escasez Concello, donde se amuesen tantes reivindicaciones xustes de la ciudadanía. Y con elles llegamos huelle aquí, a Vimenes, para ratificarnos públicamente en la demanda de la oficialidad palesturiano y pel gallego asturiano, porque la oficialidad y el reconocimiento llegan de las llingües de Asturias, necesario para su normalización, dignificación, recuperación, promoción y uso en la igualdad de las condiciones col castellano. Y préstanos que sellan, Vimenes, porque va casi 20 años ya, en este Concello entamose un camín por los derechos y la dignidad de la Xunta de Asturias, que no va a tener nunca vuelta atrás. Vimenes entamó el camín y Vimenes quiere seguir siendo el símbolo de este llavor y de esta lucha por un futuro palasturiano y pasturias. Y préstanos, facelo, güey, porque güey, aconseñemos aquí, consciente de toda Asturias y de muchas otras partes de fuera, que tienen, en el amor, al nuestro idioma común, un referente vital ineludible. Güey, de este Concello tiene que salir un impulso nuevo para asegurar el futuro de la llengua. Los y los firmantes de Concellos por la Oficialidad comprometémonos públicamente a traballar los tres años de legislatura que queden en buscar los límites de la legislación vigente, demostrando que ya es ruina e insuficiente para garantizar los derechos de los falantes. Si hay falta, visibilizando el conflicto y la ineficacia para cumplir con las disposiciones internacionales, como acaba de hacer el Plenum de Vimenes. Comprometémonos a proponer ordenances del uso de la Asturiano y planes de normalización en los nuestros respectivos Concellos, compatibles con la declaración de la Oficialidad y que pongan ya las condiciones para la su aplicación en la vida municipal. Y comprometémonos, por último, a reclamar a la Junta General que yéndese tiene que aprobar la declaración de la Oficialidad. Y vamos a hacerlo de manera coordinada y firme, porque ya hay tiempo de que los nuestros representantes tean al autor de las circunstancias y pongan fin a tantos años de injusticia. Muchas gracias y puxe a Asturíes. ¡Aplausos! 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 Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa Que bien fría, vino acá Ay, el ángel que es venía, hay a mí venís llegaba Ay, el ángel que es venía, hay a mí venís llegaba ¡Ay, en las bolillas venían! ¡La molinera brillará! ¡Ay, a mí me visegaba! ¡Qué bien fría de notar! ¡Oficialidad se llama, llámase Quinto Asturiana! ¡A mí me visegaba! ¡Y a mí me visegaba! ¡Y a mí me visegaba! ¡Qué bien fría de notar! aquí participando desde el Ayuntamiento en primer lugar con la Alcaldía de Viménez del Partido Asturianista y estar participando en un momento que parece que van atropándose fuerces en esa línea de defensa del asturiano y de búsqueda de la oficialidad y sobre todo a mí personalmente como presidente del Partido Asturianista pues que la base de todo esto sea aquello que se menospreció y no se valoró en el su momento que llegue a su promoción que fue un esfuerzo nuestro importante por conseguirlo porque en fin todo el esfuerzo ser en contrarias a ello pues danos una especial satisfacción la mayor ver caminar el asturiano pero no es pequeña el ver que la base de todo esto llegue a su promoción del Partido Asturianista Bueno a mí para mí muy bien que esta fecha que llegue simbólica para los asturianos pues no se escaeza y paedme bien que vengamos a Viménez cuando llega la fecha y de alguna manera faigamos recordanza de las cosas que vienen sucediendo en torno a la lucha por la lingua. El fecho de que Güey se vuelva a recordar que la oficialidad y una realidad y de fecho el ayuntamiento de Viménez Quixo déxalo bien claro con la diríamos con la nueva formulación esto significa que hay gente en Asturias que está dispuesta a seguir trabajando y que está dispuesta a recordarles cosas y no a tirar los trastos contra el propio Tellao. Esto parece que lleve muy valorativo y después que se al mismo tiempo se faiga una xuntanza con el pueblo de Miranda que pertenece al viello país de los Asturias junto con las tierras de Lleón. Indudablemente allí es muy importante porque es simbólico. Entonces en Asturias reconocemos la oficialidad del idioma, en Miranda reconocen la oficialidad del idioma y luego xuntense, pautense para hablar y para tratar de las cosas de nuevo. Bueno, es un día importante para nosotros porque por un lado es el día de la oficialidad por un lado y por otro también el día del hermanamiento que estamos aquí pues un poco hermanados por el tema del idioma, el lengua, la lengua merandesa, la lengua asturiana. Yo creo que es un día importante pues para todos porque es unir culturas, unir pueblos, unir gentes. Por eso yo creo que es un día grande porque con velando todos los años es una forma de decir si estamos. Bueno, estamos un poco, lo que hicimos hace dos semanas fue llevar los productos asturianos también aquí de Vimenos a Miranda. Hicimos un pequeño mercadillo de intercambio de productos que yo creo que también es el tema económico, tradicional, impulsionando aquí todas las conexiones económicas, sociales también, aparte de las culturales porque yo creo que las culturales y la lengua es la, digamos, todo lo que es la capa de toda esta relación entre nosotros y entre los pueblos. Pero debajo de la lengua está esto, está la cultura, está la economía, están los pueblos, están todas estas relaciones institucionales que hay que mantener, hay que añadir cada día más un punto más pues para que la gente, pues no se quede apartada y que más gente visite Asturias y Vimenes y que la gente de Asturias también cada día más visite Miranda porque estos intercambios sirven para decir, como yo decía antes, si estamos y estamos aquí impulsionando pues cada día más, cada año más, más relaciones y más cooperación entre los pueblos, entre Portugal, Asturias, entre Miranda, Vimenes y todos los pueblos aquí de Asturias. Bueno, pues pareznos que es muy importante para el movimiento de reivindicación lingüística que sean los políticos los que tomen conciencia y los que tomen parte también de la reivindicación lingüística, pareznos, vamos, primordial para la reivindicación lingüística, pareznos también importante que se sumen otros concellos, que vayan sumándose, que se comprometan a hacer ordenances y tomar otras decisiones políticas, que después se refleje una normalización del asturiano y también nos parecería mucho más importante que se sumaren también a la declaración de la oficialidad, igual que pasó ya para 20 años, que de ellos concellos se sumaron, pues si ahora hay ese compromiso que se sumen también y que declaren la oficialidad en esos concellos, sería, vamos, lo interesante. La valoración que te voy a contar, creo que lleve un fecho histórico, nuevamente, después de casi 20 años volvemos a declarar la oficialidad otra vegada en el Concello de Vimenes. Fue unánimemente, cosa que nos presta bondo al equipo de gobierno y además, bueno, estamos arropados por tanta gente como estamos arropados hoy aquí, concejales, alcaldes de otros concellos, por diputados, por mucha gente de diferentes entidades culturales, de diferentes entidades que trabajen, que trabajen por el asturiano. Entonces, como vamos a mostrar, estamos muy contentos. A ver, en Vimenes la historia lleva normalizado muchos años, inclusive antes de que se aprobara la oficialidad por primera vegada. Lo único que es velar, yo creo que desde Vimenes lo que podemos hacer ahora es trabajar y meter un poco en ganas al resto de concellos para ver si se animen a la causa y siguen declarándoles oficiales en los respectivos concellos, que llegará un momento que en la xunta veránse obligados a reconocerlo ya de una vegada. Esto fue lo que sucedió una mañana en la que Vimenes volvió a declarar la oficialidad en el su consejo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.